el guapo el guapo te está buscando a ti si quieres estar con el guapo tienes que tomar te vamos a festejar todos los días el guapo el guapo no se siente bien quien me quiere traer una kawama este dolor de cabeza cualquier chica sus amigas traemos una kawama en este momento porque lo necesito ahorita 9-1-1 y ponemos unas cumbias salsa merengue mandan lo que sea con unos mariscos el guapo I speak very good English my head hurts I need a kawama it's a brusky cause my head hurts so much I need your help any chica to come have a good time just call me 9-1-1 and we gonna do it I need a kawama and it's a dream